WATERMELON GAMEPLAYS Bienvenidos una vez más a otra emisión aquí en el canal de Watermelon Gameplays Yo soy el Mago Andros Mi nombre es Enestol Yo soy Lanchos Es que así le haces el juego Te la volaste Es que así le haces Lo tienes que admitir Es que cuando graban token Siempre es Ay ando medio malo de la gripe Es cuando graban token Esos tipos siempre son No pues que yo soy de hecho Yo soy Lanchos Ah chale yo Pues yo quien soy ya Entonces a ver Vamos a ver Este Vamos a jugar esto que es este Guacamele Este juego de que trata Porque es la primera vez que lo juego Este juega de unos mexicanos Que son mexicanos Ajá No chingo Son mexicanos Tacos, sombreros, tequila Si wey No mames No ves prácticamente No estás viendo como se llama este juego Wey Guacamele De hecho debía ser guacamele Así se pronunciaría ¿no? Mi mamá de las huevas Y es la Hyper Edition Turbo Super Turbo Champions Edition A ver vos a ver Es que parece ser que ya hay una partida iniciada aquí wey Si Pero yo recomiendo que empecemos una nueva Si porque lo vamos a acabar o esto va a ser medio largo Eh pues hay un ratito ¿no? Porque si está medio Ah cabrón Logro desbloqueado Que buena onda brother Juan Mira a ver Juan A ver yo voy a ser el narrador ¿Estás en casa Juan? Juan despierta Ah cabrón ¿Eso es Juan? Ah Simón Ah es que ahorita Ahorita detrás tú Yo no estoy jugando Con asaltes Ajá Pero mira lucha libre Desierto wey Tequila cabrón No sea Máquinas con bocas Por fin despiertas Ya casi es mediodía El sol está en su cenit No perdamos tiempo durmiendo El festival del día de los muertos se acerca Que es todo el año el día de los muertos Es nuestra única celebración aquí en Desiertolandia Sí wey Ahí tenemos nuestros garrafones de tequila Ay petejo De aquí en la casa Casa de Juan No ríjate 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 A ver Mira 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 Típico tener Esto en México O sea Eso del gallito Y lo de La ¿Cómo se llama? Lo que se Suelto humo La chimenea La chimenea Deja de eso Lo del gallo está en inglés Ah webo webo Es que estamos Somos de California No vamos Mira nomás Puro pinche maguey Aquí en mi tierra Obvio Obvio Pueblucho Este wey A huevo ¿Este juego ganó premios? Creo que sí eh Pueblucho Ah que bonita mi tierra El mansión wey O sea Ni siquiera gramática sabe A ver Ganó el premio al juego más racista del año ¿No? Juan voy a dar una fiesta Voz de mujer Voz de mujer Juan voy a dar una fiesta pronto Y no quiero que me falte tequila Porque es la única bebida Que tomamos aquí No existe el agua Ni la cerveza tampoco Pero es solo para luchadores Voz Álgame Álgame cabrón Eh bueno ¿Y qué hay que hacer? Este Ah es que se supone Aquí no existe el box Ni el americano Pura lucha libre Ah no Ah y fútbol Fútbol wey Sí 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 Aunque somos potencia mundial No 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 Puro fútbol Puro fútbol El gato contra la rana Y mira aquí es una referencia A los clásicos ¿No? ¿Megaman? Ajá Ah sí La capte ahí Ah mira De Legend of Zelda Ajá güey No estoy tan pende De que sí soy gamer Wey Entendí Ajá A huevo Viva Viva mi país Wey El Presidente Smasy Manche Coman Mame Hola Juana Yo no leí Ajá Creo que Fry Ayayay Wey Y Mr. Ahúa No mames O sea No 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 Pero mira Acaba de llegar Ale el gris Yugo Tenemos invitado especial Aquí el día de hoy ¿Ya están grabando? Sí Saluda Sí porque Puedes creer que Esta compu no reconoce Adiós Mucho gusto Soy el mago Andros No sé a dónde tengo que ir Ah que con el fray Hola Juan Gracias por venir a ayudarnos Estoy intentando hacer El hueco por aquí Estamos esperando que venga Gente de todos No leí Bueno ya Voy a dejar de leer Universidad de Santa Luchita Yo quiero estudiar ahí No más Bueno ya Atacar Ah su juego de lucha Ajá Es como La aventura No más Sí Ajá Qué escándalo Hablando del rey de Roma Fry Ayayay Juan Tacos Tequila Máscaras Máscaras Film renegado Taco reseña Taco cosplay Butaco Ya Lo siento es que es este juego Solamente mira cómo es Sí Se pasan de lanzar Qué pedo Ajá Ya Acabó la historia Vea la mansión Ah ya Es que Es que Era poner contexto Este asunto ¿No? Sí Ahí quien quiera Quien quiera Oler la historia Pues ahí le pone pausa ¿No? Ajá Ándale Están atacando Al el presidente No peña No No Qué bueno La mansión del presidente Mira qué ímpetu Cómo corres Ay Ya no pude Hacerlo Ey ¿Qué es eso? Es este No sé La muerte Seguramente es este Es la muerte mexicana Como la que viste en la escuela ¿No? ¿Cuál? Ah ya Simón, Simón Sí, sí, sí Qué pedo Ay güey ¿Quién es? Es este El cómo se llama El capital ¿Cómo se llama? El de Marvel El que tiene la cabeza De Kralia Ah, Ghost Rider ¿Es Ghost Rider? ¿Mexicano? Mexicano Es Ghost Mariachi Checate Jaguar Javier Qué ovole No mames No mames Carlos Calaca Y como siempre La hija del presidente Que por cierto Tiene muchas ¿No? El presidente ¿Por qué no? No, pero original Ah, me venció Ah, cómo No tenías que pelear Sí, pero es que todavía No soy luchador Ah Es que es como ¿Sí viste el libro de la vida? No Ah, pues también es para decir Va por la misma onda De aquí, eh Ah, mira Fíjate Ah, se va a hacer muerto Sí Es que hace cuenta Que de esa película Este Es un mariachi Que quiere enamorar A su amada Pero se muere Por hacer un trato Con este Ay, no me acuerdo Como se llamaba El cabrón ¿Vence Bubulu? No, con Shivalva Con Shivalva ¿Shivalva no es No es de la mitología inca? Eh, no Es maya Por lo que sé Y entonces ¿Tú viste la película Del Dorado? Eh, Camines del Dorado Ajá Simón Amir ¿A dónde mandaban Las cuyas A Shivalva? Eh, no Es que parece ser Que Shivalva Soy tostada No, mames ¿Dónde está la guayama? No, no No está cabrón, eh Bueno, ya Hace cuenta Que eso, este Como hizo, este Bueno, Shivalva Espérate, espérate Ya tengo el poder ¿Decías? Ah, huevo Y rompo mi ropa Así, entonces te digo Como, este Shivalva le hizo una trampa Este Le tiene que pedir ayuda A la Catrina Para, pues, este Revivir Y para Otra vez estar con su amada ¿De cuándo la Catrina Puede hacer eso? Eh, pues, este Que, este No, no me acuerdo Cómo, cómo se llamaba Pero es el mismo Güey que hizo el Tigre ¿Mani Rivera? Ajá Ah, no Ya, ahora sí Ya pucha El start Ah, ya puedo? Ya ¿Aceptar? ¿O tú la has por aceptar? ¿Qué soy? No sé Ya Ahora tenemos que Relotar a las calacas Porque Porque estamos En México Ah, espérate Es que no sé Ah, es que sí Ah, es que sí Ah, qué No me puedo mover con las Sí, sí puedo Es que la plataforma Nunca me ha gustado Con los analógicos Ah, ya Por eso yo siempre juego Con la palanquita Aunque nunca me gustan Las palanquitas Del Xbox Porque no son No son cruces Son mendigos Y pulitos Está chido, güey No, porque siempre termino Caminando en diagonal Y estoy pegando al aire Y obviamente Traemos máscaras ¿No? Porque somos mexicanos Como Rey Misterio Obviamente Sí, sí, sí Obvio ¿Es aquí? Este, ah, creo que sí, güey Tenemos que ayudar Al fray Ayayay ¿Cómo hago eso? ¿No tenemos doble salto? Nah, ya se cayó ¿Qué pasa si le petamos Y? Ah, no sé, güey ¿Ya jugaste este juego antes tú? Eh, tantito Nada más como hasta aquí Ah, bueno Entonces vamos a pegar Es que leer la historia Así te quita tiempo, ¿no? Ah, no, sí, claro Como es, es súper interesante Más por la referencia 100% mexicanas Obviamente Bueno, mexicanos Este, vistas Desde un punto De vista extranjero, ¿no? No la podemos pegar, ¿verdad? Ah, no, espera, es que creo que hay que hacer algo Rueda hacia el final de su ataque Ah, ya Ah, ya, ya, o sea Ah, ya, veo Ah, diablo Ah, ya, es que sí Sigue rodando Ah, como me he hecho con los tutoriales Ah, diablo ¿Cuánto has visto que en una iglesia En los vitrales Sonan luchadores, güey? Me morí, güey Pues, chale Ah, diablo Yo también Ah, chale Ah, bueno Ah, es que tenemos que esquivar Ah, diablo Es el típico que hay que pegar y esquivarlo, ¿no? Me lleva la China Paulana Este ¿Qué me decías de la lucha? Ah, sí ¿Qué me decías? Ajá, ¿cuánto has visto en una iglesia en los vitrales? Ah, diablo Yo, yo puedo, yo puedo Es que no me sé los timings Ey, ese es el pedo Voy, para ver, voy, para ver Ah, aquí me quedo Ándale, ya Ya, dale Ah, reviví, güey Pues, sí Yo tengo que andar salvando siempre Me lleva la China Ah, que la Otra vez, otra vez No, para seguir bien Me voy a quedar aquí parado A ver ¿Te das cuenta que tiene un parecido bastante a Spider-Man a este tipo? Eh, ahora que lo dices, creo que sí, eh Su máscara es muy... Ya hablas Confío a ti, chavo Ah, no, es que tengo... Hay que esperar un tiempo para que vuelva a aparecer Ah, sí Ah, sí Ah Así que sobrevive, por favor Ya me morí, a ver Es la primera vez que estamos pasando esta cosa y no podemos Me hierro Es que no avisa cuando pega Sí, que no, creo que funciona más Ah, vergas Ya, muérete Ah, ya Se puso fácil el juego porque ya estamos perdiendo, ¿verdad? Ey Eso es típico Ay, no Ayuda, sácanos de aquí Vamos Mientras ¿Todos son iguales? Supongo ¿Qué hicimos? Salvamos a la gente que no existe, obviamente Ah, bueno Ahora tenemos que ir a Santa Luchita Espérame ¿Dónde quedas, Santa Luchita, güey? Este, ni voy al norte, ni voy al sur No, es para acá Sí, porque aquí va, aquí está el presidente Es, no, no, no es el presidente Ah, sí te conté el juego de Tom Cranchi que tenía para Play 2 Eh, no El que está ambientado en México y el presidente mágicamente se llama Ruiz Peña Ruiz Peña ¿Y ese juego fue hecho antes, así como por el 2006? Ay, qué pedo, güey No, no sabía Estaba planeando todo, ¿no? Era Come to the Big City, güey Ajá Decidan, si hablan inglés o español Es que yo fui a la biblioteca secreta del UNAM y No, ya lo tenían planeado, güey Fue el bosque del chivo, eh, qué bole ¿Y si hay chivos aquí? Sépala, chingada Además ponen nombres al azar, güey En español, obviamente Agarraron un diccionario, güey No sé, este Ciudad, mantequilla Hogar, cráneo, así ya Bien pichalazar todo, ¿no? Así como, este Como en el tigre, ¿no? Que igual tenían, este Esas mañas de poner Eh, palabras así, este Que representaran Disque cosas mexicanas, güey Y comían churros, que no eran churros No, pues eran churros, ¿no? Ay, en esas cosas no parecían churros, güey Pues es como en mucha lucha, güey Que usaban dólares, cabrón Ah, bueno, pero es que mucha lucha No estaba ambientada en México, ¿sí? Eh, según sí, ¿no? No era un mundo adimensional No era un barrio mexicano Aunque, aunque para que más Esa película, esa película Esa cosa estaba buena Con mucha lucha Ajá Sí, ya fuiste que este Eso sí estaba chido Aunque, eh, racista Órale Perdón, me equivoqué Es racista Pero estaba chido, güey Eh, sí, la verdad, sí Además, tú juntabas sus tazos, güey Y como que la pulga de nueva Pero bueno, ya A ver, mira Este, güey, creo que es Javier Jaguar ¿Quién es? Este, ah, Simón, a ver Jaguar Javier, güey Así le voy a poner a mi hijo, güey Yo le voy a poner a mi hijo Puma, no me guanche ¿Ya? ¿Listo? Sí, no, pero No hay que pegarle, ¿verdad? No, de todas formas No le vamos a hacer nada, güey, güey ¿Qué? ¿Ya? Fin del juego Sí, güey, porque como es el principio Obviamente no somos poderosos, güey ¿Qué dice? Canal de las flores Me morí, güey Ah, Simón Canal de las flores Mira qué Cuenta cuántas flores hay Anda, cuéntale Aquí hay un cofre, güey ¿Qué ganamos? Ganamos un pedazo de corazón Supongo que es referencia a A tú sabes, ¿no? A Zelda No, o sea También puede ser referencia a Castlevania A Castlevainilla No, vamos a romper esto, obviamente, ¿verdad? Eh, creo que no Vámonos ya, de aquí No, pues no Ahí te va el Super Power, ¿no? Ni pegándole Ah, me choca que pasa eso, ¿sabes? No, de hecho ¿Sabes qué película también es racista? Eh, déjame hacer una No, ¿cuál? No, 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 es Beberleji y el Chihuahua, ¿eh? Por si lo pensamos ¿Cuál de las cuatro? No mames, que son cuatro Lo que sí, güey Qué pedido ¿Quién financiaba esas películas, güey? ¿Qué hay, carnal? Sí, tú puedes A ver, habilidades Es que no se alcanza para nada Si no podemos ver a Castiel, no es un juego mexicano, ¿eh? Ey ¿Cómo me pongo atrás? No, ya, a ver, disfraces Ahí, güey, ¿qué pasa? A ver, los disfraces yo los quiero ver Ojo, hola, ¿no? ¿No es en rojo o ya estoy en rojo yo? No, rosa Mira, eh, hasta de Jorge Campos, ¿eh? No mames Jorge Campos Diablo Jorge, Jorge del Diablo, Alebrije, Esqueleto Mira, ese me gusta, ¿verdad? Ponerle al Guerrero, Esqueleto, Alebrije, del Diablo ¿Del Diablo? Bueno, pues ya Luego vemos la tiendita ¿Para dónde vamos? Me morí, ¿anud? Este, no sé, que según tenemos que atravesar Ah Oh, Modernus Ah, sí, te digo ¿Cómo me pongo? Eh, no, mi villano favorito 2 Ah, Dios mío Adiós ¿Sabes por qué? Ah, vea Ah, diablos ¿Sabes por qué, no? Espérate, ¿cómo le hago? No sé, es que como que no hay espacio suficiente Ah, no, espera ¿Para qué ha impulsado? Ah, para efectuar un salto largo Somos muy en huellas A ver, dejo de practicar el otro de acá No, pues no No, a ver No, pues espálgame, Dios Ya vámonos, vea A ver Ah, mira, si pude ¿Cómo le hiciste? Yo sé, wea ¿Qué es esto? ¿Qué? Colega, utiliza el TOR para rodar a través de las espinas Es fantástico Ya sabes, gallo ¿Cómo? A ver, otra vez, gallo, ¿cómo? Ah, ya Ajá, que gire esto Ah, es como nos da un escudo, ¿no? Ajá Esto me recuerda mucho a Power Rangers El juego de Power Rangers Que está malo Así que No es que jugamos otro Ajá El de Super Sentai, ¿no? No, el otro Que es ese de Power Rangers Está muy malo Uno de Play 2 Ah, el que tienes en original Sí Ah, perdóname ¿Qué pedo? Ah, es que aquí Si te has dado cuenta Si uno pasa una puerta El otro se te transporta Ah Y yo me regreso al principio de la Pasa tú, ¿no? A favor Más, ya viste Ah, qué buena onda, ¿no? No ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí vamos a pegar Hay que matar esqueletos Bueno, yo creo que Porque es día de muertos No lo olvides Y por eso matamos ancestros Aquí no existe Navidad, wey Solo día de muertos Y el 5 de mayo, amigo Tampoco Ah, sí, no, wey Ah, pues por eso justamente Te está hablando de la de El Viviendo Favorito 2, wey Ya ves que sale este El Macho, ¿no? Ah, sí, sí, sí Porque el macho tuvo una muerte Bien macha No, ah, wey Acá Y según estaban haciendo Una fiesta del 5 de mayo, wey ¿Por qué no se habrán tan mal hecho? Lo cual es tanto política Como históricamente incorrecto, wey De hecho Porque, ¿por qué los gringos Este, se adueñaron Este, unas Bueno, más que nada Un día festivo de nosotros ¿Te puedo pegar a ti? Ya me morí, wey Ah, bueno ¿Por qué te puedo pegar? Sí, sobrevive 7 segundos, por favor Ah, gracias Ah, gracias Nichis, jalacas, ninjas Sombrerudas con trapes, peteados Que en la noche se visten de charros Y se ponen a cantarle al amor Ay, wey Ah, perdón Es que no sé cómo volver Ah, por... Ay, qué maldito Ya, volviste Ah, ¿no? ¿Te moriste? Ajá, no No, tú te moriste No, pues tienes que darle Y o A O algún botón, ¿no? Ah, mira Con hielos agarras Sí, yo ya lo sabía Hay una Y ahí arriba, ¿sabes? Viento No, hombre, eh Vientos huracanados Dirá mi profesor de español Pero fíjate que estuve viendo la reseña De film renegado Hablando de cosas mexicanas, ¿no? ¿Cuál de todas? La del santo Ajá Y pelea bien cagado, sí, wey ¿El santo? Ajá ¿Cuál de todos, Santos? ¿Cuántos hay, wey? 43 Ah, no, ya en serio Este... ¿Qué pedo? Este juego está muy difícil Eso o jugamos muy mal, wey Este juego es muy malo Porque... No, 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 Dios mío Este... ¿Qué deseo de...? Ah, sí, pelea bien cagado, wey Como que habita manotazos Así a los pendejos No, tienes que verlo bien Aunque no sé por qué Tienen ese fan De poner las luchas en... En cámara rápida antes No, ni te has dado cuenta Ah, ya, ya Sí, en una lucha así En oficial en ring, ¿no? Sí, en alguna película Siempre las luchas estaban En cámara rápida Es que es para que no aburran a la gente Ah, esperan una piñata, fue Porque también Es mexicana Porque no podemos comer dulces Y no vienen en piñata O frutas, ¿no? Ah, sí Está culero que vinían frutas en la piñata ¿A ti te gustaba la cosa esa? La... Ay, ¿cómo se llaman? Los que no son dulces Este... Cañas No, las que... Ah, no me acuerdo Los tejocotes Los tejocotes Esos como son, recordamelo Ah, son... Son como guayabitas chiquitas ¿Nunca las poniste? ¿Nunca te llegaron en una piñata? Te moriste, güey O sea, aguanta el tiempo Tejocotes, güey No, yo no creo que ponían cañas y mandarinas Por alguna razón Báilele, báilele A ver... A ver, este... ¿Para dónde? Acá, obviamente ¿Qué es eso? Es un Beto... ¡Ah, es un Metroid! Sí, es cierto, güey A ver, vamos a entrar acá Tiene muchas referencias a este juego, güey Demasiadas, güey Tiene referencias que no son mexicanas Sí, no sé No puede entrar, güey ¿No? ¿Ni con Y? No Ah, güey No, no se puede A ver, que ya salgamos de aquí ¿Qué es eso? Es un chivo Morado O azul, tal... Ah, sí Metroid, güey Ajá Ah, sí, ya vi Sí En vez de Capitán América Qué luchador loco ¿Por qué tienes que romper mi estatua? ¡Háblele tú! A ver, solo me quedan unas 15 cosas de estas Típico de los luchadores Golpear primero y hacer preguntas no ¿Qué pedo? Soy Gran Guay Chivo Guay Señor de los hombres Chivo Extraordinario Rey de Castigos Antes de empezar, dime ¿Tu madre está... ¡Ah, qué pedido! ¿Eres chico o chica? ¿Le gustan los tipos malos? Fue pregunta, no La afirmación Diablos Con lujo de detalles ¿Cómo encontraste esa máscara? Ah, pues no me acuerdo ¿Considerando que es México? Me la encontré tirado Me la robé ¿La hija del presidente? Sí, sí, sí No me interesa tu vida Ajá, sí, sí Simón El honor, ¿no? ¿Me puedo pegar? A ver, ¿qué? Yo hice que más me para realizar este movimiento Y otra vez me convirtí en cabra El rooster uppercut Gancho del gallo Olé Y si eso no es mexicano Lo sé Sí ¿Te das cuenta de que en México no decimos olé? Me explico Este En España La pronunciación es olé Ajá Así de olé Olé, tío Pero aquí en México Se dio que aquí se dice olé ¿Te explico? Es olé O sea que nosotros adoptamos esa expresión Sí, pero ¿sabes? Pero ¿sabes cómo? ¿Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué es olé en vez de olé? Porque los toros de España son muy agresivos Y al momento de hacer la faena Los toros van muy rápido Nada más da tiempo para hacer olé Porque van muy rápido En cambio aquí como que la faena La hacen más lenta Y se hace el olé ¿Me explico? Ah, o sea que como que es más artístico el fero Ajá, espérame que ya me quedé trabado aquí A ver, es así Ajá No, por aquí no puedo pasar Sí, es que creo que está delito Camina, camina para adelante ¿No puedes camina para adelante? Sí, ya Ahí está Ah, no, sí, ya Es para acá Es para acá ¿Todo bien no puedo comprar nada? No, porque no tenemos Tenemos un peso No, tenemos una plata O sea, aparte de todo No, todo está mal Este juego está mal Es políticamente incorrecto Pero aún así lo estamos jugando Y fue tu idea Obviamente ¿Cómo haces eso? Es con arriba, con B Ah, es que estaba apretando este botón Ah, diablo Se volvía como todo Ah, chica Ah, es que es un movimiento Es sumamente complicado Ay, a ver Ajá, es algo así A ver Lo haré, lo haré, lo haré Uy, ya casi Te falta avanzar Un poco más Un poco más A ver, así Y así, ¿no? No voy a morir, me voy a suicidar Te veo luego, ch amigo A ver Hijo, es que no sé si me vaya a salir Oh, te salió Es que buena onda Es que mi control no sirve Ah, sí, güey Y es el que siempre uso, güey Ah, bueno, pues es que tú ya le tienes maña Recuerda que yo estoy peleando con Xbox Que dice vientos, güey Pulsa LB para mandar a los aires ¿Qué chingados es eso, güey? Hadouken No, es Shoryuken Ah, perdón Shoryuken Ah, es que si se llama un podcast ¿Qué hacen? Esos güeyes, ¿cuántos podcasts tienen? Puta, como cuatro, güey Bueno, no, es que tenemos Densho Es el que tiene un chingo, güey Tiene el show Porque tiene token Tiene el show de Densho Tiene el launch de Densho Ajá, tiene el launch de Densho Creo que son todos Sí, porque no Es que él no sale en Batras Flatrushka No, ya será mucho, ¿no? Demasiado En ese sí sale lanchas ¿Y por qué? Que se apareció el día de hoy Ah, sí, pinche lanchas Ya quedó Ah, se da la piñata Esto es muy parecido a Power Ranger Demasiado Al final todo explotaba como en la serie Pero no es mexicano Ah, no Es japonesito Como todo lo bueno Ya ves ¿Este juego se fue hecho por mexicanos? No creo Es demasiado bueno para A lo mejor es de aquellos latinos Que se encuentran Este Del otro lado, ¿no? Ah, ya Y como están allá Pues sí tienen dinero Y posibilidades de triunfar No, como aquí Que terminamos haciendo juegos aburridos Ahí tienes al inspector geek Que se queja de sus juegos Ah, sí Pero nada más se coge Se queja de uno Que ese estilo Este Junta las bolitas de colores ¿No? Ajá De su ¿Cómo se llama? Son como aditas, ¿no? ¿Qué quieren que hagamos? Eh, nos hay que esquivemos Ay, no, 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 no Hay pa' mayo Jajaja Hay pa' cinco de mayo Pa' cinco de mayo Jajaja A juego ¿Ya acabamos? No Esto es el desierto gigante, chavo Aunque es como selva-desierto Al mismo tiempo De hecho Bueno, de hecho es un bosque Según esto, ¿no? Claro Creo que sí tenemos que esquivar Pues de modo de esquivar Vamos a ver ¿Son de esos que se mueven al esquivarse? Supongo Porque en Pavo Rangers también había Ahí compramos una capturadora Ah, no, pero que tú tienes un demolador de PC2, ¿no? Así es Ah, bueno, pues ahí jugamos eso ¿Qué cosa? El juego de Pavo Rangers Para que veas que está igual de malo Ah, no, güey No No O sea, te abro las puertas de mi casa Para que juguemos cosas horribles Eh, sí Pálmate Que hemos grabado cosas peores en mi casa ¿Cómo qué, güey? Ahí tienes, este Oye, no hemos jugado juegos malos en sí, ¿verdad? Mmm... El... Bueno, no aposta Mmm... No, güey No que yo sepa Abrienturas Hay que jugar juegos malos Nah, güey Eso a todo el mundo le gusta Santa Luchita Santa Luchita A huevo Calaveras Santa Luchita Nada más oyes el soundtrack, güey ¿Tú, güey? Ah, ya no No me dejó hablar Se levantaron de alto del pueblo Y huyeron desde el templo del oeste Ah, güey ¿Por qué hablamos así, cabros, eh? Este día de muertos Los muertos se han levantado Hoy voy a esconderme en el bosque ¿Por qué hablas cuando abro yo? Bienvenido a Santa Luchita Ay, ay, ay No, no está de la verga ¿Y este quién es? Es el player 1 Es el player 1, güey A huevo Vamos a tener aquí A ver qué hay Una piñata Este... Wario Quise ver si sea Wario Aparece bastante Y figuras de luchadores Porque todo aquí lo que... Aquí nada más existen Este, tres cosas A ver, a ver ¿Alguna referencia, amigo? ¿Te suena alguna? ¿Alguna? No, no No, no, no No, no, no Me recuerda a aquellos días Donde rompía piñatas Bueno, yo me refería a Viva Piñata Angry Rooster Angry Rooster A ver, una señora, güey Un charro A ver qué hace A ver Nuestro compañero de banda Ha desaparecido Tiene que ayudarnos A encontrar A ver, señorita No hay nada Como el sabor De una de mis tortillas Ah, usted vende tortillas, señora Obviamente ¿A qué más se puede Detro es como uno de esos juegos De misiones De que hay que ver Qué quiere el mariachi Y hay que ir por su pan Y así Supongo yo, güey Estoy matando a un gano, güey, no Hernando, sí, güey Pero está cerrado Viste que se puede pegar A las gallinas Sí, güey Si jugamos a Zelda Sabemos que eso no se debe Así Ey Ah, pendejo, me cae ¿Qué dices? Super siesta Ah, es un gimnasio Es un hotel, ¿verdad? Supongo yo A ver, ¿qué pasa? Mi hermano tiene la mala costumbre De meterse Ajá Ay, resulta vergonzoso Ajá Si, si, si Si la encuentras La verdad Toda la gente pierde cosas Aquí, güey Es México, amigo Mira Jaguar Javier Acabo de perder el control De mi tele Encuéntramelo, por favor Ey Canal de las flores Perdí mi camión de tequila A huevulas Ay, cabrón, ¿qué es eso? Es un gallito Es un gallo cholo Ajá ¿Quieres morir o qué? Ay, Dios Que el noble Guapo, benevolente Vos de gallo No, no ¿Cómo es un gallo, güey? No, no Te debes buscar Alguien, no Sí, al chile Le aplicaste, güey Ya, que no se puede pasar A valiver Ayúdame Pero no te dejo Mira, el El héro Es el héro Vale, vale A ver, ¿tú qué quieres? Hasta Miren de nuevo A la bandota, güey, ¿no? Pues válgame, güey Para hasta qué os vamos a hacer Ey Pues bueno, ya vamos a ver ¿A dónde vamos? No sé, güey A orientes A ver Esqueletos, secuestros Es un trago De tequila, ¿no? Obviamente, güey Creo que Calanca ha llevado a Mita Al templo de la lluvia Al templo de la lluvia, güey Según ya hay un mapa aquí, güey ¿No éramos católicos? Ah, Simondón, a ver ¿Cuál es nuestra misión activa? ¿La del gallo? Supongo, güey Bosque del Chivo El templo de la lluvia Sierra Morena Cielito lindo Pico de gallo Pico de gallo Ah, por cierto ¿Cuántas flores había en el Canal de las Flores? No, ninguna, güey Caberno de Pollo Árbol de Tule Del Tule Del Tule No sé, güey No, pues está muy confuso, güey Pues vamos a ver, ¿no? Pues a ver A ver Ah, mira, este tipo parece que es fuerte A ver, a ver, hay que entrar aquí ¿Qué miras tú? ¿Crees que tú puedes pularte de él? El baño, güey No va, güey Ay, no sé qué decir Sí No, es que te muestre mi movimiento especial El remolino maloliente, güey Ah, Dios, güey No, por eso Por eso nadie habla contigo Pollo del Coco Vídeo mi dollo Si tú estás en la calaca Tienes que aprender Hacemos Poncho ¿Eh? Poncho Sí, exacto Poncho Ah, él es Poncho Saluda al luchador Agua, agua Agua, agua Cosa, si te pagaré cuando yo Vamos a gozar ¿De cuándo acá los gallos hablan Robot, calaca, luchador? Bueno, pero Qué bueno que somos Dos contra uno, ¿sabes? Ey, vas a pegarle Ya, tenemos nuestro primer combo No está mal No está mal De combo básico Llegale, Poncho Plus de píos A trabajar Ah, es el combo Es el combo brincador Te toca a ti Ya te salió Ey ¿No le puedo pegar al gallo? No puedo creer que un gallo Nos está enseñando a pelear A ver Es típico en México, amigo Ah, ya Así los levantas Amigo mío Ajá A ver, así Y luego Esto es muy parecido a Power Rangers No, pero Power Rangers no tiene este Ah, mira, Casa Crashers Casa Crashers Ajá Sí conoces ese juego, ¿no? No ¿No? ¿Castro Crashers, tú? No A ver, no le tiro Ah, ya, es que No, ya Es, 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 es Te conozco a los limones Mutantes Que atacan Es así te lo ubico Y mira, ahí está Los super hermanos Ah, sí Mauricio Niño, el niño de carne No te lo ubico Ah, ya Super qué Meat Boy Ah Super Lucha Force El Mega Hombre A ver, cuál es el otro A ver Ah, ya Ah, ya Le estoy pegándolo Sí, güey Es, es así Ah, ya ¿Cuál es B? Ah, este es B Ok Es que yo nunca le he manejado estas chingaderas Ahora combina el alzamiento del luchador y el gancho en un combo devastado ¿En qué momento entramos al kill? A ver Entonces esto es así Así Y luego le pego a veces A ver, no sé Creo que no Ah, ya Ah, es que está cabrón el combo, ¿eh? A ver A ver, espérate Yo primero A ver A ver Ay, es que Se tiene que salir de aquí A ver Así A ver Así Ah, así Y luego No, no da tiempo, güey Ay Espera Nos vamos a salir Ay, a ver A ver si nos vamos a salir, ¿no? Ah, pendejo A ver A ver Así Así Ah Ah, a ver Ah, diablos Que frustrante este juego Ay, a ver Ah, que la chica A ver Ah, no mames Güey, me toca a mí Ah A ver Voy a usar la flecha direccional Ah, ya casi la tenía, güey Ya, me toca a mí A ver, está así Ven, 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 amigo No, 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 hombre Así, así Que se mueva, frother Ven para acá Todo se llama Poncho, ¿verdad? A ver Poncho A ver, Poncho Así, así Ah Así 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 Ah No, no, a ver No, a tiempo de mi encargo A ver Ah, no, a ver Es que Agarralo en el aire, está cabrón No, 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 no. Vámonos de aquí, vamos a darle G ya. No puedes hacerlo, no te rindas. Es fácil para ti decirlo, gallo. Tú no estás haciendo nada. Ah, mira, no le puedo pegar. Ah, no mames. Esto es como un teletransporte, ¿verdad? Supongo. Ah, mira. Arrastras al otro. ¿Por qué? ¿No sería más fácil ir a donde está el otro? No. Sería más... A ver, espera, espera, a ver. Ah, a ver. ¡Ay, sí me salió! A ver, voy yo. ¡Ya! ¡Yes! ¡Qué babadas! A ver, listo. A ver, a ver. Yo me voy con Don Gallo. Ya. ¡Ah, huevolas! Ah, no era tan difícil después de eso. Pájaros volando por habitación. ¡Órale! Ajá, soy teatrero. Sí, 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 sí. Atalaca, Simón, gallina. De la ceremonia. ¿Cuál? Ya no leímos. En el templo de... ¡Ah, mira! Este tipo es nuevo. A ver. Voy a poder con ese... Señor amor, eh. Eso es como una versión de Latin Lover, ¿no? Supongo. A ver, esto, güey. Hola. Las teclas del vago, güey. Mientras no sean las mías, todo está bien. Sí. Cuando estoy en el Rix, lo verás... Solo verás magia, ¿vale? Oh, Dios. No, pues vamos con el gallo, güey. Al que no nos dejaba pasar. Ya no me puedo transaportar a ti. Ja, ja. Parale, güey. Ah, perdón. Ah, no, espera. Es dos, sí. Métete otra vez. Bueno, güey. Órale, qué loco. Ya tenemos una segunda parte del corazón. Qué buena onda, bro. Súper fiesta... Ajá. A ver, ya estamos aquí. Isabela, sí. A ver, señora, ¿qué pasa? Estoy desesperada. No tengo nada en la cocina. Ja, ja. La gran enchilada. Oh, que inviten. Si encuentras queso, traigo un poco. Si encuentras frijoles. ¿Qué enchilada lleva frijoles? Ah... Aquí todo lo ponemos rico. Ja, huevole. Es que es, este, la canasta básica aquí en Santa Luchita. Ah, mira, ya no es el gallo. Si te digo, es que ya no se iba a dejar pasar. Los cazacrasher. El temple. No es templo, es temple. Ja, es una cabeza. Qué buena onda. Mira, esa sí es una muy buena referencia a la cultura. Tiene que tener una base así como Gravel, ¿no? Así es, pollito. Es un objeto inanimado. ¿Qué? No dice nada. ¡Y ya! Un poco más de que se la va a comer, ¿eh? Supongo que sí. Pues casi. Lo asustaste. Ah, eso sí, ¿eh? Ja, ja. Hablo, pero me muevo la otra manera. No sé, pero sí, una cabeza olmeca refunfuñona. Ya están repartidos. ¿Por qué hay una cabeza olmeca en Villaluchita, güey? Santa, güey. ¿Por qué no está en un museo o en un lugar seguro? Ah, pues porque... Ah, mira, hay un maguey. Ja, ja, ja. Ya, ya, me voy. Obviamente es, este, la flora típica de aquí. Mira, 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 mira. Voy a ir caminando así todo el día. Ja, ja. Ay, güey, esto no son plataformas. Ay. ¿Por qué las ponen si no son plataformas? Ya ves. Luego otra vez la tienda. Un señor sereno moreno, güey. Vas pa'l templo. Acabas. Acabo de estar allá. Y créeme que no te conviene nadita de nada. Ja, ja, ja. Aparecen que tú eras así nada más. Y te lo juro por esta. Ja, ja, ja. He visto vislumbrando el mundo de los muertos. Me encanta como es bien pinche. Después lo dice vislumbrando. A huevolas. Ja, ja, ja. Luego, luego, que sería el templo se cerró. Y no sé cómo tienes que salir. Ya, ya, ya. Oye, Marcelino. Vamos por una, este... ¿Fancita? Ajá. A los agachados. Vamos por una pancita pa' esta cruda. A comer pancita. Ja, ja, ja. ¿Qué pasó? No sé, como que nos fuimos... A ver, ven. Y si yo hago así se cierra, ¿no? Supongo. Es que creo que sí sabes. Sí, porque si no, no podemos pasar, güey. Teletransportación. Qué pachicote, hermano. Mira, estos son de este... ¿Cómo se llaman? Ah, sí, güey. Ja, ja, ja. ¿Cómo se llaman los... ¿Cuál? Los... Alegrijes. Un alegrijo. Ah, alebrijes, no alegrijes. Unas alegrías, ¿no? Alebrije con cuije. ¿Qué? Ah, ¿qué? Era un luchador. ¿A poco no lo conoces, alebrije? Alebrije con cuije, no. Es como dar cuerpo. También. Ah, dale, te encontraste a... A ver. ¿Qué tenemos ahí? Es el... ¿Qué? El fornido de luchador Javier no sé qué más. Ajá. Ajá. Mejores partes. Ja, 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 ja. Ajá. Ajá. Cara de flama. Ajá. ¿Y luego qué? ¡Bam! Y la bugre se fue, güey. No hace efecto. No hace efecto. Ah, pues que use flacaje, ¿no? Ándale. Caricias. Muy... ¿Qué? Intensas. Estas mujeres teniendo palabras al azar, eh, la verdad. Ah, mira, me puedo mover, güey. Doble sentido, o sea, de hecho sí. Alushes, eh. Ah, ¿tú sabías que cuando Elton John, este... Tocó el Chichen Itza, los alushes tiraron su escenario? Ah, no. Bueno, es lo que se dice. Eso en verdad pasó. Cámaras, ya, este... ándale. ¿Tú veías a Capulina en sus series de televisión? Y tampoco lo leía, güey. Ah, bueno. Había un superhéroe, no sé cómo se llama, la verdad. Pero siempre iba con un alushes y era como un monito blanco. ¿También es un luchador, no, actualmente? ¿Quién alushes? Ajá. No. Yo te manejo nomás al que un monito. Jajaja. Es no solo lo mismo. Ah. Piñata. Órale, piñata. A huevo, huevo. Yepa, yepa, yepa. Jajaja. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Jajaja. ¿De cuándo que estamos jugando el templo este? Portal. Portal, huevaja. Ah, cabrón. Que he dicho también estaría chido jugar Portal. Ville, va, espérate. Ah, ok, la chica. No lo puedo saltar. Allá. Te digo, también estaría chido jugar Portal, feo. No sé cómo. Jajaja. Pinchi. El Choryuke, chavo, el Choryuke. No puedo. Ah. Está bueno, está bueno. Oh, que la chica. A ver, vas. A ver. Para abrir la campaña. A ver, ajá. Una, dos, tres, uy. Ajá. Choryuke. No me gustan los juegos con trabajo en equipo, huevo. Entonces, creo que nunca jugaremos Ice Climbers. Jajaja. Ah, más porque está buggeado en mi emulado. ¿A poco? Sí. Amigo, no se puede romper. Así que, ¿y tú? ¿Para dónde es eso? Para arriba. No. Ah, no sé. Jajaja. A ver, vamos a ver qué hay en esta puerta. Donde que te traes tu esporte. A ver, a ver. Esto me es un acertijo, amigo. A ver. ¿Por qué no tenemos doble salto? No sé. ¿Ven para acá? Ah, sí sé que viene para acá. Mira, es que está el Quad. Ah, ok. ¿Con cuerdos? Jajaja. Oye, es este... Rayquaza Mexicana. Jajaja. Oh, Dios bendito. ¿Por qué es cierto que tenemos que pelear contra esa cosa? Jajaja. Ya lo despertaste, cabrón. Cabrón dormí. Ah, toma esto. Ah, sí. Ya mueren las tomas. Jajaja. A ver, a ver, a ver, a ver. Otro portal. Ya, valió. Ah, diablos. Odio esos tipos. Ya te lo sabes. Voy a esquivar. Y no me ataca, du. Ah, pendejo. Y no rodea. Jajaja. Sé bueno para esto, Wanda. No, pues sí, je. Un poco más. Ah, es que tiene que pegarnos. A ver, ya. Te voy a esperar. Pégame. Jajaja. Gracias por obedecer. ¿Ya? No, es que creo que falta otra. El diablos. Me estoy adelantando. ¿Ya? Ya van dos. Ya llevo cuatro hits. Cuánta uno. Un poco más. Ah, siempre me adelanto. Un poco más. Parece como que estamos muy concentrados en hacer algo muy simple, ¿no? Me morí. Sí, diablos. Sobrevive dos segundos. Ya voy. Ah, qué pedo. ¿No lo puedes pegar? ¿Ya lo intentaste? Sí, ya. ¿Ves? Y es que no, es que todavía sigue así. ¿Cómo te rabimos? No sabes. Ah, yo tengo que apretar J. Ah, no. Ah, no, ya. No sé. Creo que tienes que pasar la... ¿Cómo se llama? Ajá. La sección. Ya, lo viví. Ya te van a matar otra vez. Un poco más. No, otra vez, otra vez. Un poco más. Ahora, ya. Otro más. Ahora. Yo llevo ya un chingo de hit. Llamo a otro hit. Sí, ya. Qué pedo. Ya, ya. A ver, te vengo. Ah. 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 Listo, amigo. Ah. Eso está interesante, ¿sabes? Ah, chica. Ah, ya. Con el Shoryuke, ¿verdad? Con el Shoryuke, ¿verdad? Con el Shoryuke. Ok. Ah, es que tú no ves Thunder News. Sí, va a piñátalo. Jajajaja. Ah, ¿tú sabes qué Rer hizo ese juego? Eh. Me gustaba la serie, güey. Pero en el juego nunca la jugué. No mames, pero, o sea, para que Rer haga esas cosas es porque ya está muy mal, güey. ¿Preferiste matar al perro que al de esta cosa? ¿A quién? Es que, o matamos al perro o matamos a la Kalaka. Yo es Kalaka. Aquí no tienes poder. Jajaja. Ya. Logro desbloqueado. Perfecto. Sorale. De perfecto no tenemos, ¿no? Orale. Ah, diablo. Ah, no vi los pinchos. Ey. Vamos. Voy, voy, voy. Pasemos. Oh, Dios, no. Adiós. Ya, ya, vamos a rejarnos. Ya, de un mes, mira. No puede ser tan difícil, ¿sabes? De hecho, hay que ignorar. Ey. Otra vez, Don Chivo. Así es. Otra vez. Otra vez, nuestro Kage. Simón, Karyal. Voz de oveja. Santo guacamole. Ah, no, es que de oveja casi no me sale. A mí me sale caballo. Ah, bueno, vas. Ah, ¿vos de caballo? Sí. Jajaja. Jajaja. Ay, Dios mío. Bueno, ya. Bueno, pues, vamos a tener que dejarla aquí, chavo. Ya, es que... Sí, porque ya, ya es un buen de tiempo. Ya son. Salto del chivo. Pulsa A de segunda pared, ¿ves? Bueno, ya. Hasta aquí. No, ya. No, ya. No, ya. Me salto del chivo. Ah. Ay, gracias. Gracias a Dios. Bueno, ahora sí. Ya. Ya, quizás aquí lo vamos a dejar. No, eh. Es un juego bastante entretenido, eh. Es muy, muy divertido, la verdad. Se ve que sí te llevas un buen rato aquí. Se ve que lo hicieron con todo el cariño, pero con nada de información de México. Jajaja. ¿Cómo no, güey? ¿Vieron las películas de Pedro Infante? No. Vieron, este, Cadáver de la Novia y ahí se inspiraron, güey. Ey. Bueno, pues, yo soy Enestol. Yo soy el Mago Andros. Yo soy Lanchos. Jajaja. Bueno, pues, hasta la próxima. Adiós. Adiós.